Son tus canciones las que me hacen vivir Nada ni nadie puede alejarme de ti La aventura es juntarse en tu cuerpo y soñar Y cada día que me haces feliz de quererte es la aventura Con tu guitarra nuestro amor no pasará Pues nuestra historia con música se escribirá La aventura es juntarse en tu cuerpo y soñar Y cada día que me haces feliz de quererte es la aventura La aventura es juntarse en tu cuerpo y soñar Y cada día que me haces feliz de quererte es la aventura